Fue vinculado a proceso el imputado Iván de Jesús N., quien es señalado de participar en la muerte de una mujer en el municipio de Unión de San Antonio. Los hechos se registraron el 14 de diciembre en la carretera Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, a la altura de la comunidad Saltillo de Velásquez. El Ministerio Público que tomó conocimiento del caso inició con las investigaciones correspondientes, mismas que se llevaron a cabo bajo el protocolo de feminicidio. Un juez en la audiencia inicial fijó como medida cautelar seis meses de prisión preventiva y para el cierre de investigación, tres meses. Para Noticiel.mx, Luis Eberardo. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias!